ok ok este es el vídeo número 359 del curso de proyectos de software hay un problema la vista de parqueos.html no se visualiza y es un problema anterior voy a ir hasta esa ruta esta parte de aquí la podemos quitar esto también vale colapsamos esta parte al final está la operación de ruta parqueos ok del usuario actual queremos buscar cuál es el parqueadero al que pertenece aquí cambia un poco la cuestión por lo siguiente debido a lo siguiente nosotros tenemos un usuario que hay que ha iniciado sesión en el sistema ese usuario administra una o más sedes de un parqueadero entonces deberíamos buscar a cuál sede o mostrar todas las sedes que el usuario en el que ha iniciado sesión sería necesario que le especificara cuál cuál parqueadero cuál sede quiere administrar entonces lo que podemos hacer en este caso es cambiar un poco la implementación de la implementación de esta operación de ruta para que sencillamente nos envíe las sedes las sedes podemos decir corren y usar pero podemos quitar por ahora imprimamos aquí el contenido de sedes a ver que aparece entonces refrescamos la vista decimos parqueos hay un problema ya sé que nos metemos aquí al archivo al archivo parqueos punto html y hay que indicar en bloc para terminar este bloque entonces otra vez intentamos acceder vale vale entonces desde esta sección podríamos permitir al usuario seleccionar la sede a la que puede acceder veamos en la consola aquí en el editor no tiene ninguna sede asignada ese usuario entonces que hacemos ahí podemos ir al archivo de la base de datos exactamente a la tabla a la tabla sede usuario no hay nada asociado en la tabla sede superparking sede norte y centro por ahora asociaremos a ese usuario que tiene la id 3 la sede 1 vale entonces nos metemos a la tabla sede usuario le decimos insertar registro nos aparece esto el id es generado automáticamente cd1 usuario 3 habilitado podemos dejar 1 que es el equivalente guardamos es el equivalente a true ok un commit un commit que diga agregación de una sede agregación no asociación de una sede a un usuario ok entonces si recargamos esta vista veamos lo que se imprime en la salida aparece la sede con id 1 sede usuario volvemos aquí ahora podemos obtener la primera sede podemos decir sede punto bueno ahí podríamos leer los datos de la tabla sede aquí que es el nombre la dirección estas son las sedes del usuario ahora si obtengamos las sedes como tal pero aquí sería sede pero aquí sería sede e imprimimos como tal el contenido de la variable sedes control r miremos la consola aparece esta sede pero aquí debería ser sede pero aquí debería ser sede punto sede porque la tabla intermedia la tabla intermedia sede usuario tiene una sede vale otra vez control r miremos la terminal aquí aparece sede norte todo el objeto en sí aquí solamente se muestra el nombre vale voy a preguntar lo siguiente a copilot como se puede simplificar simplificar estas instrucciones con una con una única expresión de SQL Alchemy esperemos a ver que nos responde github copilot no ok no básicamente lo que él hace es dejar esto de la siguiente manera consulta las sedes que tiene el usuario y por cada sede extrae la sede que serían los datos que entreguemos aquí sedes sedes ok podemos dejar hasta este punto captura de todas las sedes de un usuario entonces en el siguiente video nos enfocaremos en mostrar un control que nos permita escoger la sede que queremos administrar y a partir de esa selección mostrar los las la el control nos va a permitir seleccionar una sede y a esa sede mostraremos los parqueos activos y quizás un historial donde podemos consultar por vehículo o por cliente genial continuaremos en el siguiente video el control nos va a permitir que podamos enseñar a las escuelas de las escuelas de las escuelas de la sede que lo tendremos en el tema de la sede. Gracias.